Hola a todos, veamos lo más destacado del cielo de enero del 2024. Iniciando el mes, el día 1, la luna alcanzará su apogeo, el lugar de su órbita más alejado de la tierra. Se encontrará a 404.911 kilómetros de distancia. Durante este mes, vamos a tener a tres planetas brillando cada vez más juntos durante nuestras madrugadas. Los vamos a poder observar mejor antes de la salida del sol sobre el este. Se trata de Venus, que será el planeta que esté más alto en el cielo. Mercurio, que estará un poco más abajo, camino a encontrarse, con Marte para fin de mes. Y el mencionado Marte, que poco a poco se va separando del sol, ganando altura. La luna se va a sumar a este trío, visitándolos los primeros días del mes. El 3, la tierra se encontrará en el perihelio, la posición en su órbita más cercana al sol. Estará a 0,9833 unidades astronómicas de distancia. El día 4, la luna se encontrará en su fase cuarto menguante. También el día 4, se producirá el máximo de la lluvia de estrellas cuadrántidas. Está asociada al asteroide 2003 EH1. Sus picos duran muy poco tiempo, unas 6 horas. Generalmente no produce estelas persistentes, pero suele producir meteoros brillantes. Este año se esperan unos 25 meteoros por hora. Es una lluvia exclusiva del hemisferio norte, por la ubicación de su radiante. Seguimos en el día 4. La luna se encontrará en el nodo descendente. El lugar en su órbita, donde cruza el plano del ecuador terrestre, pasando del hemisferio norte al sur. Y finalizando con el día 4, la luna estará en conjunción con la estresa Spica, en la constelación de Virgo. Lo podremos observar en el mismo campo de visión de un binocular. El 8, la luna estará cerca de la supergigante Antares, en la constelación de Scorpio, llegando a ocultarla para observadores situados en EEUU y la parte norte de México. Para el resto del mundo será un encuentro muy cercano, ideal para observar con telescopio. El mismo 8, la luna, aún muy cerca de Antares, estará en conjunción con Venus, en el límite entre las constelaciones de Scorpio y Ophiuco. Bastante separados para entrar al mismo campo de visión de un binocular, será una buena oportunidad para observarlos a simple vista. El día 9, la luna visitará esta vez a Mercurio, en la constelación de Ophiuco. Van a estar bastante separados, por lo que la mejor forma de observarlos va a ser a simple vista. Al estar muy cerca del sol, el mejor momento será de madrugada, antes del amanecer. Marte y Venus estarán muy cerca, formando una muy buena imagen para fotografía de campo amplio. El día 10, la luna, muy cerca a su fase nueva, se acercará esta vez a Marte, en la constelación de Sagitario. Los podrán observar en el mismo campo de visión de un binocular. Al estar muy cerca del sol, tengan mucha precaución si intentan observarlos. El 11, la luna se encontrará en su fase nueva. El día 12, Mercurio alcanzará su mayor elongación oeste. Esto lo ubicará alto en el cielo, sobre el horizonte este, antes de la salida del sol. Aún estará cerca de Venus y Marte. El 13, la luna se encontrará en su perigeo, el lugar de su órbita más cercano a la Tierra. Estará a 362.264 kilómetros de distancia. El día 14, la luna visitará el planeta Saturno en la constelación de Acuario. Van a estar muy juntos, pudiendo observarlos en el mismo campo de visión de un telescopio. El 15, Venus alcanzará su punto más alto en el horizonte este. A partir de este momento, comenzará a descender, acercándose nuevamente al sol. El mismo día 15, la luna se acercará a Neptuno, ocultándolo para observadores situados en el Atlántico, frente a las costas de Brasil. En la Patagonia Argentina tendrá el lugar de día, por lo que será difícil de observar. Para el resto del mundo será una conjunción muy cercana, entrando fácilmente en el mismo campo de visión de un telescopio. El día 17, la luna estará en el Nodo Ascendente, el lugar en su órbita donde cruza el plano del ecuador terrestre, pasando del hemisferio sur al norte. El 18, la luna se encontrará en su fase cuarto creciente. El evento X lunar tendrá lugar a las 09.02 minutos tiempo universal. También el 18, la luna se acercará a Júpiter, en la constelación de Aries. Los podremos observar en el campo de visión de un binocular. El día 20, la luna estará en conjunción con el cúmulo de las Pleiades, o M45, en la constelación de Tauro. Entrarán con facilidad en el campo de visión de un telescopio. El 24, la luna estará en conjunción con la estrella Pollux, en la constelación de Géminis. Los podremos observar juntos a través de un telescopio. El día 25, la luna se encontrará en su fase llena. El 27, Urano finaliza su movimiento retrogrado, que había iniciado el 28 de agosto del año pasado. De esta manera volverá su movimiento más habitual hacia el este. El mismo 27, la luna estará en conjunción con la estrella Regulus, en la constelación de Leo. Van a entrar con lo justo en el mismo campo de visión de un binocular. También el 27, Marte y Mercurio estarán extremadamente juntos en la constelación de Sagitario, entrando con facilidad en el mismo campo de visión de un telescopio. El día 29, la luna alcanzará nuevamente su apogeo, el lugar en su órbita más alejado de la Tierra. Se encontrará a 405.781 kilómetros de distancia. Finalizando el mes, el 31, la luna se encontrará nuevamente en el nodo descendente, el lugar en su órbita donde cruza el plano del ecuador terrestre, pasando del hemisferio norte al sur. Iniciando el mes, el primer día, vemos que Mercurio, Venus y Marte van a estar cada vez más juntos en nuestras madrugadas. Siempre, desde nuestro punto de vista, van a estar bastante, bastante juntos. Esto va a pasar en nuestra madrugada. Si nos alejamos, vamos a ver que de noche, Saturno, que está por acá, está cada vez más bajo sobre el horizonte oeste. En tanto, Júpiter continúa siendo el rey de la noche. Si avanzamos hasta el día 3, vamos a acercarnos un poquito. Este día, la Tierra va a estar, lo vamos a poner acá para que se vea mejor, va a estar en su perihelio. Es decir, va a ser la ubicación en su órbita que lo ubica más cerca del Sol. Va a estar a 0,9833 unidades astronómicas de distancia. Adelantamos un poquito más. Ahora llegamos al día 12. Este día marca el momento en que Mercurio, que está acá, va a estar en su mayor elongación oeste. Esto es, visto desde la Tierra, su mayor separación del Sol. Vamos a verlo desde arriba, que se va a ver mucho mejor. Acá lo vemos como está bien separado. ¿Esto qué va a hacer? Que brille alto sobre el horizonte este antes de la salida del Sol. Y adelantamos otro poquitito más, ya llegamos al día 15. Acá la cosa no ha cambiado mucho, pero es el momento, siempre desde nuestro punto de vista, en que Venus está en el lugar más alto en nuestro cielo. Como vemos, la separación del Sol es la máxima. Mercurio fue el 12. Está por acá no más. Marte los está acompañando. Y respecto de Marte, quiero mostrarles cómo se va acercando Mercurio poco a poco. En realidad, Mercurio a Marte. Es el que se mueve más rápido. Ya lo vamos a ver bastante juntos. Por el resto, no cambio mucho. Mercurio, Venus y Marte continúan brillando de madrugada, en tanto que Saturno, cada vez más bajo sobre el oeste, está de noche, al igual que Júpiter. Seguimos adelantando y hoy, día 27, van a suceder dos cosas. La primera, vamos para acá, porque va a suceder con los planetas interiores. Mercurio y Marte, acá lo vemos desde nuestra posición. Vamos a ver un poquito acá. Desde nuestra posición, Mercurio y Marte van a estar muy muy juntos. Venus va a estar cerca, pero estos dos planetas, miren cómo se van a ver desde donde estamos nosotros. Uno al lado del otro. Esta conjunción va a suceder de madrugada, antes de la salida del Sol. Lo segundo que va a suceder, y acá me tengo que alejar porque tengo que irme hasta la órbita de Urano. Este día, Urano va a finalizar su movimiento retrogrado, movimiento que inició el 28 de agosto del año pasado. Y así es como llegamos al día 31, ya terminando el mes. Acá las cosas no cambiaron mucho. Estamos bastante parecidos al inicio del mes. Vamos a acercarnos un poco y vamos a ponerlo por acá. Saturno está cada vez más bajo, cada vez más cerca del Sol. Cuando el Sol se pone, ya Saturno aparece sobre el horizonte, así que está poco tiempo en la noche. Júpiter aparece cada vez más alto, cada vez también va a estar menos tiempo en la noche, pero todavía tenemos mucho tiempo de observación. Vamos a ver los planetas interiores. Bien, acá estamos nosotros. respecto a los planetas interiores, nada cambió. Mercurio, como vemos, ya pasó a Marte, ya se va acercando al Sol, terminando de dar su vuelta para empezar a brillar de noche. Pero todavía lo hace de madrugada, junto con Venus y Marte. ¡Nos vemos! ¡Gracias!